¡Suscríbete al canal! Subiendo a la página de Crisol de San Felipe Pero pues hay varias cuestiones y que me gustaría compartirlas con ustedes Han llegado una serie de comentarios a la página referente en torno a este asunto Algunas críticas constructivas Y constructivas pareciera que se quiere decir que sean positivas o que se hable bien de X tema Que mucha gente me da esa impresión de que la crítica constructiva es hablar bien Y bueno, la crítica constructiva también puede ser señalar un error para que se corrija Bueno, ha habido críticas algunas constructivas o positivas Aunque sean en contra del trabajo que hacemos Ya hay otra que lamentablemente caen en el insulto Caen en tonterías como que quiero ser capitán de puerto Que si le voy al PAN, que si le voy al PRI Que si cuando trabajaba yo en la campaña y que tengo puertas cerradas Y ha habido unas que si las he publicado y otras que de plano no Porque digo, se están metiendo en cuestiones ya de carácter personal Y bueno, pues la opinión que usted tenga del trabajo que realizamos en Crisol de San Felipe Es totalmente respetable y la respeto O sea, totalmente Pero bueno, mire, hay aquí varias cosas que incluso Sonchen Rodríguez Lo menciono porque él maneja su nombre Él no hace los comentarios anónimos Y es algo que le voy a reconocer siempre Aceptamos el comentario anónimo porque así se estila en la red Pero es muy fácil señalar y criticar en forma anónima Lo difícil es hacerlo dando la cara o dando el nombre o dando los datos generales de uno Ahí si es lo que es un poquito más complicado Pero bueno, esa es otra cuestión Mire, le digo el mismo Sonchen Rodríguez No está de acuerdo con la crítica que hacemos a la Capitanía de Puerto Sus razones tendrá y bueno, pues en eso ya sería algo subjetivo Pero mire, yo le voy a decir una cosa Tratando de ser lo más objetivo posible Entré al portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes No hay ni media palabra sobre este asunto Y una dependencia suya que es la Capitanía de Puerto Del Puerto de San Felipe, valga la redundancia Está metida en un asunto de una trascendencia incluso internacional Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha dicho ni media palabra En todas las reuniones, en todas las actuaciones que ha tenido representantes del gobierno federal Representantes del gobierno del estado, representantes del gobierno municipal No ha estado el Capitán de Puerto Que a lo mejor lo tienen en reserva ahí por el problema legal que tiene Pero algún representante de la Dirección de Capitanía de Puerto Sabemos por lo que dicen los pescadores que está un Capitán de Puerto de Ensenada Y es el que está conduciendo las investigaciones De acuerdo, está bien, ellos sabrán cómo harán su trabajo Nosotros no somos nadie para decirle cómo hacerlo Pero no ha habido ni siquiera un boletín de prensa O un comunicado oficial diciendo Como nosotros, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes Responsables de la seguridad de la navegación civil Estamos haciendo esto Otra cosa, y que no les puedo revelar a ustedes los nombres Porque me lo dijeron en confianza pescadores Que no pueden hablar con la prensa Usted lo ha visto, se les dificultó bastante A todos los medios Incluso yo sé de que hubo acuerdos De que bueno, voy a entrevistar al pescador Pero no le voy a preguntar nada Que pueda comprometer y entrospecer la investigación Nada que comprometa el gobierno Pues dicho de otro modo, eso me lo comentaron algunos colegas Que de esa forma lograron, por ejemplo Una entrevista que sale en el portal de la crónica Ahí en la base naval Nosotros nos dimos a la tarea de buscar Y hasta que por fin encontramos que alguien Que nos hablara y que nos dijera Alguien que estuvo ahí en el asunto Y otro pescador que no estuvo en el barco Pero que sí ayudó O fue de los primeros en llegar con el auxilio A los náufragos Bueno, el asunto es de que los amenazaron Mire, este... De la lista de los que están como tripulantes Algunos sí tienen su número, su registro, su libreta de mar y todo Pero hay otros que están como autorización ¿Autorización de quién? Si es un requisito que tengan la libreta de mar Que vayan a examen médicos, psicológicos Este... Pues no sé si... De drogas, de antidoping O... Digo, no lo sé No sé si... No sé si... Si sea una condición Pero pues yo me imagino que sí, ¿no? Si voy a operar un barco Si voy a hacer algo Pues este... No debo ser adicto a ninguna sustancia Y sabemos que el problemón que hay en el sector pesquero En cuanto al uso de drogas Bueno Entonces, son cosas que uno dice Bueno, pues le amenazan a los tripulantes No querían que se juntara a la conferencia de prensa Que pues ahí la nueva subdelegada de turismo, Linda García Meteo a las cuatro patas juntas Porque en un mismo espacio físico Juntó a la conferencia de prensa Y a los náufragos norteamericanos Entonces, este... Pero no querían, no querían que la prensa tuviera ese contacto Los reportarios que lograron subir a las aeronaves de la Marina Que ahí es otro punto que se los voy a compartir hoy en un momento Este... Fue con el compromiso de que no iba a haber entrevistas directas a los náufragos Entonces, este... Pues digo Que están ocultando O por qué esta situación, esta preocupación De que no haya contacto con los sobrevivientes Que no se platique con ellos Que no platiquen con la prensa A los, este... A los trabajadores A los tripulantes del barco Les dijeron que... O les quitaba la libreta de mar O que nunca se las iban a dar Y que se iban a meter en un problema Incluso hay a quienes le dijeron Que por no atraer su libreta de mar Cometieron un delito al embarcarse Porque es su obligación tener la libreta de mar Y bueno, pues ahí Pues no es uno abogado Ni mucho menos Pero atendiendo a la lógica Pues si la constitución dice Que yo como mexicano Me puedo dedicar A la actividad que sea Siempre y cuando sea lícita Bueno, el hecho de que haya un requisito De una libreta de mar Eso lo tiene que hacer valer la autoridad Pero si yo... Este... La autoridad tiene la obligación de verificarme Si cumplo los requisitos Para ser tripulante de un barco Si no lo hace Si lo permite Luego no tienen seguro social Y es algo que Capitanía de Puerto Tiene que verificar Capitanía de Puerto Es la responsable de la seguridad En el ámbito de su jurisdicción Mire También por ahí en Facebook Una persona me manda Que investigara más Que en el lugar Que fue al lugar de los hechos Y que platicó con marinos Y que platicó con medio mundo Y que el día que salió el barco Estaba todo calmito O sea, estaba en calma ¿De acuerdo? Estaba en calma Pero el problema meteorológico Venía subiendo De sur a norte Y este... Y pues salían este... Incluso reportes en la televisión En todos lados que iba subiendo Y para el día jueves, viernes Llegó a La Paz ese mal tiempo Y ese mismo mal tiempo subió En la... Por ejemplo, en la crónica Sale ahí una entrevista Con un pescador De cincuenta y cinco años De cincuenta y cinco años De experiencia Como pescador Y este daba cuenta De que pues este... Los fenómenos meteorológicos Llegan de sopetón Llegan de repente Bueno, pues si el señor Tiene cincuenta y cinco años De experiencia como pescador Pues quiere decir Que el señor anda Setenta, setenta y cinco O ochenta años de edad Lo mínimo, ¿no? Este... Entonces es una persona Que muy probablemente No tenga a cabalidad Conciencia De los adelantes tecnológicos De la internet Etcétera, etcétera, etcétera Entonces El punto aquí es Es de que los fenómenos meteorológicos No se dan De sopetón Bueno Vamos a suponer Y digo suponer Porque no Como le digo La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes No ha dicho Esta es la realidad Se está diciendo Que estuvo mal autorizada La salida Pues no es cierto Lo que está diciendo Crisol O el medio que sea Porque hay varios medios No somos el único Que ha Este... Puesto en la mesa De informativa Estas hipótesis No ha dicho Están equivocados Estuvo bien Dado el despacho Se dio con todas las condiciones No lo ha dicho La autoridad Y bueno Si no lo ha dicho Pues es por algo Y como le digo En todas las conferencias De prensa Y todas las actuaciones Que ha tenido El gobierno federal Municipal Estatal O etc No ha participado La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Con un representante De esa área De Capitanía de Puerto Nadie No se ha metido Un solo boletín Le digo Entré al portal De la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Buscando información A ver Si había algún boletín Algún comunicado Algún posicionamiento Cero Bueno Déjeme decirle Que incluso tienen un video Ahí De Orcasitas El anterior secretario Y lo tienen ahí Como si él fuera El secretario actual Y usted sabe Que desde enero Para acá Hubo un cambio De titular En la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y el señor Orcasitas Pues se fue al PAN O no se adoró Bueno El asunto El asunto es Que fíjense Ni siquiera Cambian los videos Ahí en la página Pues menos Están preocupados Por la información Pero bueno Es otro asunto Finalmente Yo entré Y busqué Y no encontré Y les mandé Ahí en la formita De contacto Que he solicitado Información Sobre el hundimiento Del barco Eric A lo mejor me contestan A lo mejor no Quien sabe Bueno Entonces le digo No hay una La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Que es la que tiene La responsabilidad De este asunto En cuanto a la supervisión No diga que El capitán de barco O el secretario De comunicaciones Es el que iba manejando El Eric Y que por eso Él tuvo la culpa O hay que freírlo Pero pues ahí tiene usted Lo del ABC Pues a Orcasitas Le costó la chamba Y a varios funcionarios Del INSS Le costó la chamba Y ellos no estuvieron ahí Con el asunto Claro Lo del ABC Es algo gravísimo Y no quiero Establecer puntos de comparación Ni mucho menos Pero aquí finalmente Se perdieron Ya se sabe Que se perdió una vida Hay siete desaparecidos Probablemente Estén en el interior Del barco Es algo que lo dijimos Desde muy al principio Es algo que se decía Ahora Como le digo Vamos a suponer Y que digan ellos Si había condiciones Legalmente Si tenía facultades Capitanía de puerto Para autorizar La salida del barco Ok Entonces nos equivocamos Y este Pero no lo han dicho Bueno El barco Tiene Sus idas A los astilleros A revisión Porque dicen Digo No estoy diciendo Que eso sea Y no se tome así Por favor Dicen que Con el bamboleo Y el estar pegando El barco La quilla Que lo le llaman A la parte de abajo Estar pegando Con el agua En un mal tiempo Pudo provocar Una fisura Y que por ahí Pudo entrar el agua Es lo que dicen Algunos Pero En donde Casi todo mundo Coincide De lo que se ha Platicado De esto Es de que Las pangas Las iban jalando Ya ves que Ponen el barco Y bajaron Una tras otra Y con el mal tiempo Que las pangas Se llenaron de agua Y que eso fue Lo primero Que volteó al barco Dicen No me consta Es algo que Que hemos Escuchado De voz a voz De algunos testigos Entonces Ahí hubo una negligencia Por parte Del responsable De subir las pangas Pero no lo han dicho Entonces ahorita Como no tienen Seguro social Como muy seguramente El barco no está asegurado Como muy seguramente No No se verificó Que los pasajeros Salieran con su seguro Porque es obligación Por ley Debe de estar asegurada La tripulación Incluso Ahí el reglamento Ahí lo que pudimos leer Dice que si tienen seguro social No tienen por qué asegurarlo Pero que si no tienen seguro social Capitanía de puerto Tiene que verificar Que tengan El seguro De viajero Un seguro Pues de Para subirse Y los pasajeros Un seguro de pasajeros Que se suben a una embarcación Entonces muy probablemente No tenga su seguro Si no estaba al corriente De eso Y eso es responsabilidad De capitanía de puerto Ya no es el clima Ya no es nada Entonces como le digo Aquí hay varias omisiones Y las alertas Y que el temporal Por ahí alguien mandó Una Este Una Una carta Perdón Un comentario Diciendo que En esos días Este Las olas Iban a ser No sé de cuánto No me acuerdo Pero si me acuerdo Que los vientos De 20 a 25 Si usted ve ahí El reglamento Se debe de cerrar Un puerto O se debe restringir Las operaciones marítimas En un puerto De las 2 de la mañana Entonces pues mire En todo este asunto Como le digo No se trata De 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 tratar de hervir En la sierra El tibierno Al capitán de puerto Pero el capitán de puerto Ha demostrado No en este asunto Sino Nosotros Muchos Una negligencia total Ahí está el asunto De los muchachos de remo Que no ha podido No ha sido capaz De coordinar La Este Que estén Dentro del mar Pescadores Y los muchachos de remo Y ahí tiene usted Cuantos accidentes Ha habido Y no es invento mío Incluso Este El señor Rodríguez El presidente De la asociación estatal De remo Ante el diputado Delito Pete Le dijo Que tenían un accidente En promedio Cada 6 meses Que incluso Una panga Destruyó Uno de estos botes Que cuestan 30 mil dólares Y no se que Y a un muchacho Le lastimaron sus piernas Entonces Y por qué Porque no le ha metido Orden capitán Y a de puerto Todas las pangas Están botadas Tiradas En distintos lados En decir Bueno vamos a hacer Una zona específica Donde se estacionan Aquí las paran Pero no agarres Toda la playa En malicón No has sido capaz De coordinar eso Sabemos Le decía yo Este Del gravísimo problema Que hay de drogadicción Y alcoholismo Dentro De los pescadores De las personas Que salen a pescar Y no lo estoy señalando Con índice de fuego Simplemente Son personas que operan Vehículos de moto Y que bueno pues Sabemos que eso No está permitido En ningún lado Que una persona Incluso los reglamentos Marítimos lo dicen Que una persona Que está intoxicada Con alcohol o drogas No puede manejar Ni una lanchita Así de sencillo Y es algo que no verifica No checa Capitanía Otros dicen Otros dicen Mejor deberías De exigir O pedir O no sé Cómo me pusieron ahí Que equiparan mejor A la capitania De puertos De acuerdo Pero pues eso Lo tiene que exigir Lo tiene que pedir El capitán De puertos El problema Es que cuidan El chequecito Bueno pues Ese es asunto De ellos No es asunto mío O sea Si él necesita Digamos Para supervisar La bahía San Felipe Necesita 100 litros De gasolina Y digo Voy a hablar De algún número Así arbitrariamente Bueno pues Este Pídala Y si no se la dan Pues señores No me dan gasolina Pues ustedes tienen la culpa Entonces aquí es Taparse Taparse responsabilidad De sumisiones Mortales sumisiones En una entrega Ahora Todos los esfuerzos Del gobierno Federal Estatal Y municipal Fueron rescatar A los turistas Y que lo merecen Porque son personas Son personas No son Este Animales Son personas Que merecen Eso y más Pero se olvidaron De traer Y de traer El helicóptero Y todas las atenciones Para los tripulantes Aquí el gobierno Estaba preocupado Por minimizar El impacto Internacional Del Eric Que Que este Que la vida humana En la más Y la vida humana Pues creo que incluye A mexicanos Entonces Ahí se ve Otra misión Hubo Héroes Héroes Anónimos Que ya lo Hemos manejado En otras entregas De pescadores Que gastaron Su dinero Gastaron Se arriesgaron Y fueron Y civiles Que no tienen Ninguna responsabilidad Pero una vez más Salió La solidaridad Del pueblo mexicano Y en ningún Y en ningún momento Se comentó Las conferencias De prensa Se habló De todo Menos de los Tripulantes Hasta que alguien Preguntó por ahí Bueno Que iba a haber Programas De apoyo Y de proyectos Productivos Y estas cosas Entonces Este Está bien Que bueno Que bueno Que lo están haciendo De hecho ahorita Va a haber unas reuniones Vamos a asistir a ellas Vamos a tratar De indagar Y traerle la información A ustedes Y este Pues aquí El asunto es Que la verdad De las cosas Claramente se ve Que el esfuerzo Del gobierno Fue más allá De atención A las víctimas El esfuerzo Del gobierno Fue minimizar El impacto Internacional En este asunto Por omisiones Por este Que no se hace cumplir El reglamento A cabalidad Motivos Habrá muchos Los desconozco Pero Claramente se ve Que Capitanía de Puerto No funciona Ahí tiene usted El mal tiempo Y seguían las actividades A unos cuantos horas O que digan Señores Es que si está picado el mar Cada quien sale Bajo su responsabilidad Y es responsabilidad De cada quien Pero díganlo Entonces no digan Que el responsable De la seguridad Es Capitanía de Puerto En el área De su competencia Como lo marca Los reglamentos De ellos mismos Las leyes Que han pasado Por el Congreso Y que han sido Leyes Que ya son leyes Y que así deben De hacerse las cosas Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video